Milá de Sánchez. Milá de qué es lo que sucede. A ver qué van a hacer con los haitianos en la Leonor. Porque los haitianos los que viven amenazando un tal blanco que tuvo problemas con la justicia. Y los que viven amenazando a los hijos mismos. A ver qué van a hacer con ellos. Porque lo que quieren es comernos a nosotros los dominicanos. Y hay más haitianos que dominicanos. ¿Dónde? En la Leonor de Tona. ¿Qué fue lo que pasó allá? Bueno, pasó que una haitiana que había, porque ya no está, porque ellos la sacaron. Había, que la tenía un guardia con una casita alquilándose. Dice que se montan en un rey de cemiterio. El otro día yo le pregunté, digo, fulano, ¿qué era lo que te pasaba? Dice, no, yo sé lo que yo voy a hacer con ustedes. Yo voy a buscar a mi marido para que resuelva con ustedes. Yo salí para una reunión, para el club que tenía. Y la hija mía fue y me buscó, que si iba no esperaba que los haitianos me mataran el muchacho. ¿Un hijo suyo? Un hijo mío. ¿Cómo se llama el hijo suyo? Rapazes de Jesús. ¿Y por qué ese problema entre ellos entonces? El problema es por eso. Porque ellos no encontrarían a mí para enfrentarme a mí, enfrentar a mi muchacho. ¿Y por qué la iban a enfrentar a usted? Porque yo le pregunté que qué le pasaba en la noche, que no nos dejó dormir, que hasta el sargento se levantó y le dijo que se dejaran de eso, que el otro día la iba a sacar, porque no podían tener ese rebus. Pero así como ellas lo que querieran, resolver, que resolveran agote con uno. ¿Están presos ellos? Bueno, ellos lo cogían presos, pero esta mañana yo lo vi afuera con mochila. No sé si fue para algo, para traerlo, para algo, porque yo no lo he visto aquí en el pueblo. ¿Y qué es lo que usted pide entonces? Que hagan algo, que los recojan, porque esos haitianos vagando, poniéndose con los dominicanos, no se pueden tener. ¿Verdad que no? Porque los que están trabajando, ¿qué? Los que están trabajando, hay que respetarles sus opiniones, por eso de trancarse 15 y 20 haitianos en una habitación, a bocear, a cantar, a bucear como otro, eso no se puede. ¿Su nombre me dijo? Milá de Sánchez.